Si han oído hablar acerca de los batidos verdes, vamos a conocer ciertos beneficios que estos traen. Beneficios de los batidos verdes. Es rico en nutrientes. Los batidos verdes son una excelente manera de aumentar la ingesta de vitaminas y minerales esenciales. Las hojas verdes como espinacas y el kale son especialmente ricas en nutrientes como hierro, calcio, vitamina C y ácido fólico. Aportan fibra. La inclusión de frutas y verduras en los batidos proporciona una fuente adicional de fibra. Esto es fundamental para la salud digestiva, promoviendo la regularidad intestinal. También estimula en la hidratación. Al agregar líquidos como agua o leche, los batidos verdes ayudan a mantener el cuerpo bien hidratado. Potencial para la pérdida de peso. Los batidos verdes pueden ser una herramienta útil en programas de pérdida de peso debido a su bajo contenido calórico y su capacidad para proporcionar saciedad. También dan una desintoxicación suave. Algunos ingredientes como el apio y el pepino tienen propiedades diuréticas y pueden ayudar a estimular la eliminación de toxinas del cuerpo. Todo esto contribuye a una desintoxicación suave y apoya la función renal. Los batidos verdes también facilitan la ingesta de vegetales. Para aquellos que encuentran difícil consumir suficientes verduras, los batidos verdes ofrecen una forma deliciosa y conveniente de incorporar una variedad de vegetales a la dieta diaria. Al integrar batidos verdes en tu rutina alimentaria, puedes disfrutar de una variedad de beneficios para la salud que respaldan el bienestar general y contribuyen a una dieta equilibrada y nutritiva.